¿Qué es el artista de Títeres? Siempre soñé con vivir viajando, conocer paisajes, otras gentes. Conocí a un artista con el que uní mi vida, un artista que hacía títeres, que viajaba mucho, era argentino, y llegó un día a Sucre. Una persona amiga quedó encantada con los títeres de este señor Alexis Antíguez. Y cuando llegó, él me lo presentó en un huerto hermoso que había justamente esa noche que lo conocí. Ahí tuvimos una charla bajo la luz de los astros. Y ahí seguramente nació esa simpatía, ese romance, ¿no? Era un artista que se paraba en un pueblo y hacía sus títeres. Nos adaptábamos a todos los escenarios. De los 20 a los 30, prácticamente toda esa década, yo vivía viajando con mi compañero Alexis. Quizá teníamos cierto parentesco con los artistas de circo, ¿no? Y los artistas trashumantes. Era muy interesante porque conocíamos todo tipo de gente, ¿no? Gente sencilla, también gente culta en los pueblos. Cada día era una aventura. Y fue muy linda en ese sentido mi juventud. La juventud que llamamos cronológica. Espero que tenga yo bastante juventud ahora interior. Nacer y morir, sol negro, llegar sin partir mi dueño, y quemarse como un leño. En fuga, minuto eterno, eso fue vivir mi dueño, no importa si al fin fue un sueño. Nuestra familia, aunque algunos de los descendientes ya hayamos perdido ese apellido, proviene del tronco de los Mendoza. A Eben Mendoza González, ¿no? Médico, escritor. Por eso está dedicada a él una avenida, un hospital, bueno, y la ruta diagonal que se está construyendo 100 años después de que él la propusiera. Su hermano, Germán Mendoza, fue un destacado abogado. En algún momento él decidió abandonar la profesión y dedicarse a la vida bohemia, a la escritura de poesía. Dejó el hogar, se dice, que escogió vivir en una cueva. Es este personaje, Germán Mendoza, el que con su ejemplo, digamos, de poesía bohemia, fascina a Matilde Casasola cuando ella era una niña. Le enseñaba a Matilde las estrellas y le hablaba, seguramente con esa fascinación propia del mundo de los poetas. La verdad que ella ve algo y lo ve con ojos de poeta. Entonces lo que el hombre normal no ve es esa dimensión de las cosas. Tanto se quiebra, tanto te amé, tanto soñé. Apareció ese asunto de las guerrillas. Me acuerdo, habíamos hecho una gira por la zona de Monteagudo. Y a las pocas horas que llegamos, apareció un señor que dijo que era del organismo de investigaciones, algo así. Necesitaba que Alexis fuera a hacer una declaración. No volvía, entonces yo me preocupé. Le habían acusado a Alexis de enlace guerrillero, quizá por el aspecto que él tenía, ¿no? Vigoroso, con su barba, sus cabellos largos. Siempre andaba con un traje como de campaña porque él vivía viajando. Había habido una acusación y que él tendría que salir del país en dos días. Yo no estaba implicada directamente, pero quise irme con él para que esa situación tan desagradable, pues la podíamos pasar juntos. Y así nos fuimos. Hice muchas canciones en ese tiempo, así, por ejemplo, tengo un aire bailecito que se llama Yo cortaba las rosas. Ahí, justamente, hablo como una remembranza de mi mamá y cómo, mientras nosotros nos alejábamos en el tren, se quedaba mi familia ahí parada en el andén de la estación y con sus ojos llenos de lágrimas, ¿no? Donde estará lo que he amado, una sombra solo ha quedado. Una sombra solo ha quedado, hay cariño engallero. Fuiste el viejo pasajero. Fuiste el viejo pasajero. Y se va la segundita.